Un día te darás cuenta para quién vas te canto De por qué estás viviendo en el planeta Tierra Delante de ti siempre seré un santo Mirándote a los ojos pero ninguna respuesta Hablando con mi círculo más cercano Para ver si el amor de una vez surge o llega Me creo cuando es dentro del imaginario Y aún así esa persona mis sentimientos nunca los respeta Cantando mis rayadas sin cualquier escenario Te tengo 24-7 metida en mi cabeza Tú siempre fuiste y serás la razón de mi llanto Pero pensar en ti ya ni siquiera me compensa De verdad que el amor actual no me representa Quisiera encontrar el amor verdadero No mandar mis sentimientos de vuelta Porque lo que hasta ahora conozco se me antoja No sincero Solo tú lograbas quitarme este dolor interno Otro chupito pa' dentro que ya nada es eterno No te extrañes si me pongo la cuerda al cuello Si total para ti yo ya llevo tiempo muerto Un problema tan profundo reflejado en mi cuerpo Con la cara hecha triste como el Guernica de Picasso Pensando que ya todo es demasiado patético Como para quemar aún más mis putos párpados Cada vez que te veo se me atonta el cerebro Pero luego pienso que yo de ti estoy alejado Que más dará lo que de ti de mí pensemos Y total todo esto quedará en el pasado No sabré de inglés pero yo siempre aprendo Confundir más continuos con el futuro contigo Hablando otro idioma pa' olvidarme de lo nuestro Pero nunca dejaré de quererte te lo juro por mi instinto Confundir lo nuestro con el presente perfecto Me quitaste ilusiones y a todo es distinto Si total me estamparé en el final del traqueto Para que seguir viviendo en este santo circo Un problema tan profundo y reflejado en mi cuerpo Con la cara hecha triste como el Guernica de Picasso Pensando que ya todo es demasiado patético Como para quemar aún más mis putos párpados Solo tú lograbas quitarme este dolor interno Otro chupito pa' dentro que ya nada es eterno No te extrañes si me pongo la cuerda al cuello Si total para ti yo ya llevo meses muerto Cada vez que te veo se me atorta el cerebro Pero luego pienso que yo de ti estoy alejado Que matará lo que de ti y de mí pensemos Si total todo esto quedará en el pasado Intentando no volver a quedar en tu alombra Llorando en la esquina quedando en la penumbra No te preocupes he limpiado tu mierda con mi escoba Y me doy cuenta de que este rap a la gente le deslumbra Saliendo de este llanto tumbado en la alfombra Llego a la conclusión de que no me rendiré nunca Tus muchas enterías ya no me disgustan Y como el rey emérito siempre quedarás en la sombra Intentando no volver a quedar en tu alombra Saliendo de este llanto tumbado en la alfombra Tus muchas enterías ya no me disgustan Y como el rey emérito siempre quedarás en la sombra